¡Muy buenas familia! En este vídeo voy a contar el desarrollo que ha tenido Stalker 2 y la verdad es que ha sido muy sorprendente el éxito que ha tenido y nadie se esperaba que se convirtiera en el videojuego más comprado en Steam en toda su historia. También el juego lo podéis obtener aparte de PC en Xbox Series X y S y en Xbox Game Pass. Y dicho esto, contemos su desarrollo de Stalker 2. Stalker 2 Heart of Chernobyl es un videojuego de disparos en primera persona y survival horror desarrollado y publicado por el estudio ucraniano GSC Game World. Este es el cuarto juego lanzado en la serie de videojuegos Stalker y el primero en 15 años desde la salida de Stalker Kill of Pripat en 2009. Anunciado inicialmente tras el lanzamiento de Call of Pripat, Stalker 2 estaba previsto para salir en 2012, pero finalmente fue cancelado en el año de su lanzamiento previsto. El juego resurgió años después en el año 2018 con el desarrollo reiniciado y potenciado por el Unreal Engine 5. Su lanzamiento estaba programado para el 8 de diciembre de 2022, pero debido a la invasión rusa de Ucrania el desarrollo del juego se vio obligado a detenerse y huir a otra parte. Sin embargo, el equipo de desarrollo declaró más tarde en su servidor oficial de Discord que el proceso de desarrollo continuaba y que el juego estaba programado para lanzarse en PC, Steam y Xbox Series X y S a principios de 2024. Luego, Stalker 2 fue nuevamente retrasado para pulir más detalles con una fecha de lanzamiento que sería el 5 de septiembre de 2024. Un mes antes de la fecha fue retrasado una vez más para el 20 de noviembre de 2024, que es finalmente la fecha la cual ha salido el videojuego definitivamente. Stalker 2 fue anunciado inicialmente en 2010, con una fecha de lanzamiento prevista para 2012. Sergic, el CEO de GSC Game World, declaró las siguientes palabras Después de que las ventas oficiales de la serie superaran los 4 millones de copias en todo el mundo, no nos quedó ninguna duda de que debíamos comenzar a crear un nuevo gran juego en el universo de Stalker. Este será el próximo capítulo del juego megapopular que los jugadores esperan de nosotros. Fin del comunicado. En fin, el desarrollo del juego fue ambicioso y se afirmó que contaría con un motor multiplataforma completamente nuevo hecho desde cero para adaptarse a Stalker 2. Durante el proceso hubo numerosos despidos y la disminución general de personal. Es decir, redujeron la plantilla de GSC en un 75%. Dos años después, el CEO anunció la cesación inmediata de todo desarrollo debido a razones personales. Probablemente fue por el resultado de dificultades financieras. GSC Game World se disolvió oficialmente el 9 de diciembre de 2011. La cuenta oficial de Twitter publicó las siguientes palabras «Haremos todo lo posible para continuar. Sin embargo, en este momento nada es seguro». Después de este comunicado y de varios meses de incertidumbre, se publicó una actualización en la que se anunciaba que el desarrollo continuaría después de las vacaciones, aunque requeriría financiación externa. Sin embargo, la cancelación de esta versión de Stalker 2 fue anunciada formalmente en abril de 2012, en la página de Facebook de la compañía y se afirmó oficialmente que fue resultado de una disputa entre los inversores, el personal y el propietario original de los derechos de la propiedad intelectual. Más adelante, Vostok Games, un estudio fundado por Euche Kim, que es el ex desarrollador principal de GSC, lanzó en junio de 2014 una campaña de micromecenazgo en Kickstarter para crear un sucesor espiritual de la franquicia Stalker, bajo el título Areal. Pero esta campaña generó una amplia crítica y fue descrita como un fraude, ya que su tráiler estaba compuesto íntegramente por imágenes de los juegos originales de Stalker y las supuestas capturas de pantalla del desarrollo se revelaron como activos modificados de la tienda de assets de Unity. Algo que Vostok Games afirmó que era una fabricación mediática. El proyecto durante la campaña de Kickstarters recaudó bastante, pero lastimosamente se suspendió de manera permanente en julio, citando violaciones de sus directrices. Tras la suspensión, Vostok Games declaró en su sitio web que había recorrido una financiación privada para continuar con el proyecto. En diciembre de ese año 2014, el estudio anunció otra campaña de micromecenazgo en la plataforma UFunder, estableciendo una meta mucho mayor para producir un nuevo juego llamado Stalker Apocalypse. Y llegamos a la parte más importante y la que algunos ya sabéis. Cerca del inicio de la invasión rusa a Ucrania, GSC con sede en Kiev, publicó un vídeo en su cuenta de YouTube solicitando ayuda financiera para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Declararon que el estallido de la guerra y la necesidad de proteger a los empleados de GSC habían llegado a pausar indefinidamente el desarrollo del juego. El 14 de marzo de 2022 se cambió el subtítulo del juego de Apocalypse y luego se llamó Heard of Chernobyl, que fue el nombre definitivo, reflejando la romantización ucraniana nativa en lugar de la forma rusa. El 14 de junio de 2022, GSC declaró en un diario de desarrollo que a pesar de que algunos miembros del equipo tuvieron que huir de sus hogares o unirse a las Fuerzas Armadas de Ucrania, el desarrollo del juego continuaba. Debido a la guerra, GSC decidió trasladar el desarrollo del juego a Praga, que está en República Checa. En marzo de 2023, GSC informó que habían estado soportando ciberataques constantes durante más de un año y anticiparon posibles filtraciones en el futuro. En junio de 2023, GSC anunció que los hackers habían filtrado una versión de prueba interna al público. Y definitivamente, el juego de Stalker 2 Heard of Chernobyl ya ha salido el 20 de noviembre de 2024. Incluso salió con acceso a la precompra para PC y Xbox Series X y S. En fin, familia, este fue el desarrollo complicado y temeroso que tuvo Stalker 2 Heard of Chernobyl. Es un mérito muy grande que haya podido salir y además es un juego, es decir, por decirlo de alguna manera y por decirlo rotundamente, es el juego más vendido de Steam en toda su historia. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle un me gusta. También compártelo para que la comunidad del videojuego sepa lo mucho que ha costado hacer Stalker 2. Activa la campanita de las notificaciones para estar pendiente de todos los vídeos que vaya publicando. Y nada más por mi parte, familia. Nos vemos en la próxima. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! Gracias.